Pronto recordé lo que anoté Hoy es mañana, no queda nada, nada Sin embargo el tiempo me hace ver más lento Es el momento de estar más lejos, más lejos Las pantallas en la sien me retrasan otra vez Dicen domingos Bajaré a la ciudad Volveré al mismo lugar de antes Al mismo de antes Y entre puntos suspensivos Volveremos a abrazarnos Con todo lo que fue, todo lo que tengo Y no entendimos nada de nada De todo lo que fue, todo lo que tengo Todo lo que fue, todo lo que tengo Todo lo que fue, todo lo que... Es el momento de hablar más lento Y de volverse, no cuesta nada Y hablar más lento Y hablar más lento Que las estrellas Ni prisa tienen Hoy no Y entre puntos suspensivos Volveremos a abrazarnos Con todo lo que fue, todo lo que tengo Y no entendimos nada de nada De todo lo que fue, todo lo que tengo Y no entendimos nada de nada de nada de nada de nada de todo lo que fue, todo lo que tengo Y ya no entiendes nada de nada de nada de todo lo que fue, todo lo que tengo Todo lo que fue, todo lo que tengo Todo lo que fue, todo lo que Todo lo que tengo Todo lo que tengo Todo lo que tengo